Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal y hoy vamos a estar hablando sobre la realidad de nuestra Liga Nacional de Guatemala porque muchas veces la he defendido, pero también, como siempre he recalcado en mis videos una crítica constructiva y una crítica bien fundamentada siempre es importante por eso hoy acá en Fútbol Quetzal estaremos analizando cuáles son las principales falencias de nuestra Liga Nacional de Guatemala Comenzamos con este video Bueno señoras y señores, este video fue muy inspirado gracias a la lesión de John Mendes una lesión bastante fuerte, una lesión mala, en todo caso muy mala y por supuesto con muchas problemáticas que generó mucha polémica y que hoy vamos a estar hablando y es el primer punto que voy a tocar El futbolista de la Liga Nacional de Guatemala no es bien castigado Eso en primer lugar La forma de castigar al futbolista que hace mal las cosas en la Liga Nacional de Guatemala es poco severa Vemos a futbolistas que varias veces han sido detectados con dopaje y siguen jugando en Liga Nacional de Guatemala Ahí tenemos el ejemplo del Gambetta Díaz que es un futbolista que ya varias veces ha salido con dopaje positivo y sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando cuando eso en otros países sería para vetarlo de por vida Y ni hablar también cuando cometen lesiones Ejemplo, el partido de ayer entre Municipal y el equipo de Iztapa Comete falta el Yelting, el Delfino Álvarez Y señores, lesiona un futbolista El árbitro ni siquiera marca la jugada Hoy el futbolista no tiene que pagar nada de los platos rotos Quien está sufriendo es el Deportivo de Iztapa y Municipal y por supuesto está sufriendo John Méndez Tenemos que imponer más castigos severos a los futbolistas que actúan mal en la Liga Nacional Pero ¿Quiénes son los responsables de poner los castigos en el terreno de las acciones? Ese es el siguiente punto que quiero tocar El mal arbitraje de la Liga Nacional de Guatemala Por Dios, ay no me quiero imaginar en unos años Cómo va a estar el arbitraje de la Liga Nacional de Guatemala Por Dios, es muy malo, es pésimo Tenemos ejemplos a montones No tenemos la capacidad tecnológica siquiera para poder ver si un gol pasa de la línea o no Y déjate de eso No nos sabemos bien los reglamentos deportivos y arbitrarios que tiene el futbol Los árbitros no tienen la capacidad para dirigir un partido para sacar la tarjeta amarilla No tienen la capacidad para mantener el orden en el campo Siempre generan polémica de una u otra manera El arbitraje y el comité de arbitraje en Guatemala debería tomar cartas en el asunto y ver de qué manera capacitan realmente a los árbitros para que sean buenos Porque no puede ser que veas que hay un futbolista Por ejemplo, voy a poner de nuevo el caso de John Méndez Que veas que un futbolista lesionó a otro y no le mostró la tarjeta roja Por Dios, es que esas son las cosas surrealistas que yo digo Señores, ¿en qué liga estamos? Por supuesto, eso no quiere decir que nuestra liga no tiene nivel Eso no quiere decir que nuestra liga no tiene nivel Nuestra liga es muy buena Bueno, no es la mejor del mundo, por supuesto que no No es la mejor de CONCACAF Pero no es la peor cosa como la pintan muchas personas Sin embargo, estas cosas hay que corregirlas En el ámbito disciplinario tenemos mucho que mejorar Porque la verdad es que ha sido muy malo Ha sido pésimo No hemos sabido manejar y controlar todos los aspectos de disciplina Y por eso después los futbolistas terminan siendo unos indisciplinados Pero eso es tema para otro video El otro aspecto que también me molesta mucho de la Liga Nacional de Guatemala Es el formato El formato de la Liga Nacional invita a la mediocridad Hoy Municipal está pasando por un mal momento con Cardoso Pero puede ser que Cardoso quede campeón con Municipal ¿Por qué lo digo? Porque pese a que estén en quinto lugar de la Liga ¿Saben qué? Hay una liguilla que te permite ser campeón Y miren, yo no estoy en contra de la liguilla Por supuesto es muy buena Hace que haya más personas en los estadios De una u otra manera genera más taquilla Pero 8 equipos clasificando 6 equipos clasificando a la liguilla A mí me parecería bien 4 Creo que con 4 estaríamos bien Más para una Liga tomando en cuenta que es de 12 Que se clasifiquen 8 de 12 es una burla Que se clasifiquen 6 de 12 es una mediocridad Que se clasifiquen 4 de 12 está bastante bien Porque es una Liga muy pequeña Si no vas a cambiar el formato Metele más equipos para que haya más jornadas Pero no van a hacer eso, obviamente Entonces, reduzcan la clasificación a la liguilla Cambien el formato Yo sé que el torneo clausura y apertura funciona muy bien económicamente Y sin dinero no podemos hacer nada Es la realidad Entonces, no cambien el formato de clausura y apertura Simplemente, reduzcan la plaza de la liguilla Porque que se clasifiquen 8, que se clasifiquen 6 Es algo que lo vengo hablando desde 2019 Me parece una mediocridad total Se clasifican equipos que nada que ver No queda campeón en el primer lugar en la mayoría de ocasiones Y cuando queda campeón en el primer lugar Regularmente es un equipo muy, muy, muy irregular Muy irregular en muchos aspectos Porque así lo permite el formato de la liga Los equipos que ascienden a la liga mayor Tienen el mismo formato Por lo cual, no ascienden los mejores equipos de la primera división Sino que ascienden los que más suerte tuvieron Y este formato hay que mejorarlo de una vez por todos Otra cosa que no me gusta tan bien de la liga Es el tema físico Y eso tienen que cargarse muchísimo Los equipos de la liga nacional de Guatemala Enfocarse en el tema físico de cada futbolista Por Dios Yo estoy yendo todos los días al gimnasio Y la verdad Uno se acostumbra Se acostumbra bastante bien al tema físico Al tema de orden El mantener una disciplina Y digo, si yo Que soy una persona de 18, 19 años Que no es profesional Puede mantener una rutina por dos horas Los futbolistas son capaces de eso Y más Y no me estoy creyendo más que un futbolista No hago más que un futbolista Pero estoy poniéndome a pensar De que si yo puedo Si vos podés Los futbolistas de la liga nacional Pueden tres veces más Y hay que exigirle tres veces más La otra vez veía los entrenamientos Por ejemplo De la selección nacional de Guatemala Y son entrenamientos Mediocres Malos En todo sentido Muy malos Y si así son Los de la selección nacional de Guatemala Imagínense los de la liga Imagínense los de la liga Los de municipal Los de comunicaciones No estoy diciendo De que En sí Tengamos que socarlos Que tengamos que Ponerles Toda la carga del mundo Eso tampoco No vamos a exagerar Pero Si ponerles un poquito más Más de exigencia Porque siento yo Que de esa manera Si se puede llegar a progresar Finalmente Como reflexión final A nuestra liga Le hace falta mucho Le hace falta mucha profesionalidad Pese a que sea una liga profesional Tiene muy cosas Tiene muy pocas cosas Que son profesionales Hay que mejorar El tema de salarios Hay que mejorar El tema de infraestructura Que la infraestructura No es cuánta capacidad Tengo un estadio Yo nunca he estado a favor De que se construyan estadios De 50 mil 60 mil Porque no van a llegar Personas 60 mil personas A ver un partido Entre Zacachispas E Iztapa Nadie va a ver ese partido 60 mil personas No lo van a ver En Guatemala Lo sabemos Y todos lo sabemos Por Dios Pero si estoy a favor De lo que es la infraestructura Adecuada y profesional Para un equipo Que se hace llamar profesional Que mantenga las capacidades De un fútbol profesional Que no sea una vergüenza La gramilla Yo no sé si ustedes Han visto los estadios de Noruega No tienen la mejor capacidad De hecho son estadios De mil A dos mil Aficionados Pero mirad la gramilla Y está bastante bien Y es lo que pienso yo Para Liga Nacional O sea A una chuapa No le voy a pedir Un estadio de 10 mil Aficionados Porque sería una pérdida De dinero Y de tiempo Y esa mano de obra Se podría utilizar Para otras cosas Que necesita nuestra sociedad Y nuestra bella Guatemala Sin embargo Un estadio de mil personas Por supuesto que le puedo pedir A chuapa Y que tenga buena gramilla Que se maneje buen nivel De gramilla Que se maneje buen vestuario Que se maneje ambulancias Por Dios No puede ser que hoy por hoy No haya servicios médicos En la mayoría de equipos De Liga Nacional Hay muy pocos equipos Profesionales en Guatemala Eso es lo triste Solo hay 4 o 5 equipos Profesionales en Guatemala Municipal Comunicaciones Guastatoya Antigua Y Shella 5 equipos 5 equipos Son profesionales Y los otros 7 Ahí van Rosando la mediocridad Y eso Por supuesto Que no estoy a favor Y es una cosa Que hay que mejorar Si o si Pero bueno Esas son mis quejas Respecto a la Liga Nacional De Guatemala Deja las tuyas En los comentarios En que otras cosas Crees que debamos de mejorar Por supuesto Hay muchísimas más Pero no he querido Hacer un video muy largo Aparte de que Tengo que seguir editando El Quetzal de Oro Para los que no sepan Ahorita estamos trabajando En el Quetzal de Oro Y bueno Es un proyecto muy hermoso Que la verdad Ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Yo creo que ustedes Los que ya saben Cómo es el Quetzal de Oro Sabrán cómo se trabaja La edición de esos videos Y este año No va a ser la decepción Incluso va a ser muchísimo mejor Así que por favor Perdonen Si no he podido subir Los videos más largos O con la opinión Más reflexiva De todo el universo Pero hoy Estamos aquí Para pedir cambios Porque sea como sea Hay que pedir cambios Y de eso se trata Fútbol Quetzal De imponer una realidad En el fútbol guatemalteco Y hacerlo de manera Objetiva y crítica Y por eso Son la mejor comunidad Del fútbol guatemalteco Ahora sí Sin nada más Para agregar Me despido Recomendando El link De ahí abajo En la descripción Onexbet El mejor sitio De apuestas Deportivas De todo el mundo Ve al link Allá abajo En la descripción Onexbet Te puede registrar Totalmente gratis También síguenos En nuestras redes sociales Y ahora sí Sin nada más Para agregar Me despido Mi nombre Es Fabricio Guzmán Del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!